Bueno para mi YouTube empezó como un hobby, siempre me ha gustado mucho como grabar las cosas y yo pensaba mucho como que será de mi cuando esté en los 40, 50 años y encontré una plataforma que es YouTube, gratis, está ahí abierta para todo el público, me acuerdo que el primer video que subí fue un cover y a las menos de 24 horas ya tenía más de mil views y para mí era impresionante, son mil personas viendo tu video. Pero me encantaría como cantar algo de Nick Jonas o algo de Justin Bieber por ese estilo o algo de One Direction, como muy pop, muy moderno y muy upbeat. Colombia o Ecuador, soy ecuatoriano 100% pero tengo mucho cariño a Colombia ya que viví mucho tiempo allá, entonces no puedo elegir, son como mis dos países. Llevamos mucho tiempo juntos casi que en esta etapa ya llevamos más de dos meses y en las etapas anteriores también era muchísimo tiempo, entonces son como hermanos para mí y yo me he convertido como en el hermano mayor de todos, el que les da consejos, el que está siempre con ellos y eso para mí es muy, muy bonito. Lo primero que haría así con el dinero que gane sería, mis papás compraron una casa pero mi papá justamente a principio de este año perdió el trabajo, entonces ellos querían como remodelar la casa, entonces me gustaría como ayudarlos a eso porque nosotros tenemos un baño sin completar, estamos sin escalera, sin piso en ciertas partes de la casa, ya casi que por todo este año y siento que es como hora de por fin terminar esa hora que empezamos. Un saludo para todos los seguidores que están viendo la banda, que están super pendientes, un abrazo inmenso, los quiero muchísimo y no se olviden de votar por mí o por todos sus favoritos. Desde Miami, Mezcal Entertainment.